Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y en tus cenizas convertir en fuego Que hoy mis mentiras vio caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¡Gracias por ver! ¡Gracias!